En primer lugar, hablaremos de cómo irán antes de que se explotemos el planeta, lo que más afecta a la ciudad, que es el lugar tranquilo, hasta que construimos demasiadas fábricas. Estas las vamos a ir extendiendo por paisajes de pueblos y llanuras. Estas fábricas emitieron una gran cantidad de óxido de carbono por la montaña, haciendo que estos se empeñen la capa de ozono y lleguen a provocar agujeros. Estos, al abrirse el horario de la violeta, incienso de la Tierra, intentando salir al exterior. Estos no pueden, ya que el dióxido de carbono no nos deja pasar y aumenta la temperatura del planeta. Pero no toda la culpa la tienen las fábricas. Nosotros también tiramos la basura solo y acabamos formando bisblas de estas. Los peces pueden llegar a comer esta basura que nosotros arrojamos, pero luego nosotros comemos los peces.